Ya le adelantamos, en Veracruz rindieron protesta los distintos alcaldes de este estado. También el de San Juan de Ulúa, Fernando Yunes, posteriormente tomó protesta a los integrantes del Cabildo. Fernando Yunes es hijo del gobernador de la entidad, Miguel Ángel Yunes, quien durante su discurso aseguró que las elecciones fueron plenamente democráticas y que reflejan la composición plural de la sociedad. Yunes Linares dijo que en este 2018 se incrementarán las inversiones en el municipio, que habría un nuevo puerto y además se reforzaría la seguridad, así como la creación de una policía municipal. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes y reglamentos que de ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal de Veracruz que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad del municipio. Y si así no lo hiciere, que el pueblo de Veracruz me lo demande. Nuestro gobierno unirá sus esfuerzos al de todos los gobiernos municipales para iniciar juntos una nueva etapa en la vida de nuestro Estado. Una etapa en la que de una vez por todas dejemos atrás las historias negativas, los hechos que lastimaron a los veracruzanos, que provocaron una crisis que vamos superando. Este cabildo que me honro en presidir recibe una ciudad en una situación complicada, con finanzas públicas que exigirán de nosotros tener un gobierno austero y transparente, una ciudad abandonada y con su infraestructura pública básica destrozada que demandará un esfuerzo enorme por cumplir con el reclamo ciudadano de tener una ciudad en condiciones óptimas para vivir y crecer.